Te contaré una historia que sucedió hace mucho tiempo, como comenzó esa primera gran guerra. Durante siglos, las tensiones habían estado hirviendo entre dos facciones de dioses, los hedonistas Aesir y los Vanir, conocidos por su conexión con la naturaleza y la magia. Así que Freyr, uno de los líderes más venerados de Vanir, intentó un acto de diplomacia. Viajó a través de los reinos para enseñar a los dioses de Aesir el camino del cultivo. Con el hechizo adecuado, se alimentaría a todos los asgardianos. Los Aesir fueron cautivados por el encanto de Freyr y extasiados con los nuevos poderes que les otorgó. Pero tales hechizos asombrosos siempre tienen un inconveniente. Y los Aesir no iban a culparse a ellos mismos cuando las cosas salían mal. En lugar de eso, los exaltados Aesir echaron la culpa a Freyr. Furiosos por la magia impredecible, torturaron e incluso intentaron matarlo. Pero del dios Vanir no se desharían tan fácilmente. Freyr escapó y regresó a su casa en Vanaheim. Su familia estaba incrédula. Muy enfadados por lo que había sucedido, juraron venganza contra Asgard. Y así comenzó la primera y más bárbara guerra entre los dioses. Las escaramuzas entre los Aesir y Vanir continuaron durante siglos. Odín, el más orgulloso de los Aesir, buscó el fin del Vaivén. Así que reunió al ejército más grande jamás visto y marchó hacia Vanaheim. El miedo y la deferencia cubrieron el paisaje cuando los soldados Aesir lo pisotearon. Porque el rey de los dioses nunca había perdido una batalla. Y seguramente nunca lo haría. Pero a medida que la multitud de tropas descendía sobre los exuberantes pastos del reino Vanir, el temible ejército retrocedía dos pasos por cada avance que hacía. Ninguno podía igualar la fuerza bruta de los ataques de los Aesir. Pero los despiadados soldados nunca se habían encontrado con tantos dioses Vanir lanzando magia saider a la vez. Con un daño colosal hecho en ambos bandos, los Aesir se retiraron de manera ocasional. La conquista de Odín había fallado. Y las facciones en guerra de los dioses se encontraban estancadas una vez más. Con Asghar y Vanaheim ambos devastados, las dos partes ahora solo podrían considerar lo que antes era impensable. Compromiso. Así que Mimir, un negociador particularmente brillante, fue seleccionado como el único árbitro entre las dos partes. Y negoció una solución interesante. Freyja, la hermana de Freyr y el otro líder de los Vanir, se casaría con Odín, rey de los Aesir. Impresionado por la belleza de Freyja, Odín estuvo de acuerdo. Pero Freyja escupió ante la idea. Odín había intentado destruir su hogar, su familia y todo lo que amaba. Y sí, intentó asesinar a su amado hermano. Aún así, no podía dejar pasar la oportunidad de paz entre los reinos. A pesar de que apenas logró sonreír durante toda la ceremonia, la boda de Aesir Vanir fue motivo de enorme celebración. Cuando Odín vio a su bella y nueva esposa, envuelta en la mejor tela y las joyas de Vanir, su reino se sintió casi completo. En cuanto a Freyja, bueno, con la promesa de paz descansando detrás de su sonrisa encrespada, Odín no parecía demasiado terrible. La fiesta estridente continuó hasta bien entrada la noche, con los sonidos de celebración que se transmiten por todo el reino. Sin embargo, la paz que proporcionaba esta unión iba mucho más allá y se extendía desde Asgard hasta Jotunheim, Maspelheim y todos los lugares intermedios. La vida matrimonial de Freyja era tolerable. Al principio, ella le enseñó a su esposo los hechizos de Sider. Y aunque la alta diosa de los Vanir echaba de menos su hogar, se le otorgó un nuevo propósito aquí. Pero a medida que Freyja se contentaba, su marido enloquecía. Odín se obsesionó con la profecía del Ragnarok, una gran batalla que destruiría a todos si aproximaba. Odín creía que los gigantes estarían detrás del Ragnarok, insistiendo en que si destruía al padre de Jotunheim, se detendría el Apocalipsis. Pero esta vez no solo cometió el error de simplemente reunir a sus ejércitos. Además, Odín reunió a los mejores herreros de todos los reinos, los hermanos enanos Brokk y Sindri, a los que encargó crear un arma de destrucción inimaginable. Una vez terminada, Odín le otorgó el poderoso martillo Mionir a su hijo Thor y lo envió a matar a todos los gigantes que encontrase. Thor aceptó la tarea con alegría, pero Freyja ya no pudo contener su lengua frente a este genocidio. Luchó, prometiendo abandonar a su marido y regresar a Vanaheim, incluso si significaba que el caos de la guerra volvería a invadir los reinos. Freyja casi había escapado de las altas puertas de Asgard cuando Odín la vio. Ella le rogó que simplemente la dejara marchar y que dejara libre a su gente, pero cualquier simpatía que Odín pudiera haber tenido alguna vez, había desaparecido hace mucho tiempo como su cordura. En cambio, el rey de los Aesir la persiguió con un encantamiento seider. En su momento cuando Freyja le había enseñado magia siempre parecía distraído y desinteresado, pero debía haber aprendido algo. A Odín se le ocurrió un hechizo especialmente creativo y cruel, no solo la desterró de Asgard, sino que también le prohibió levantar la mano en combate, incluso en defensa propia. Freyja tartamudeó tratando de contrarrestar con un hechizo propio, pero ahora, en lugar de lanzar magia, estaba sufriendo sus efectos retorcidos. Se sentía cansada y torpe. Mientras su visión se nublaba, tropezó y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, Freyja se encontraba lejos de Odín, pero más distraída que nunca. Ahora, la guerra seguramente volvería. Con los Aesir, el martillo en su poder y el final de su matrimonio podría significar el fin de su pueblo. Su única esperanza era que con el tiempo, algún alma valiente terminaría lo que ella no podría, restaurando así el equilibrio y la paz en los reinos. ¡Gracias!